Mucho cuidado raza Quiso saber que se siente un encierro con la banda Y contrató una carroza el señor Francisco Estrada Y quiero que me acompañen mis amigos de parranda Hicieron un simulacro de un entierro de adveras Tenía muchas mujeres, le lloraban muy sinceras Y le tocaba a la banda la canción puño de tierra Le tocan las colondrinas cuando van bajando el perejero Y cuando abrieron la caja todos se soltaron riendo Mas cual sería su sorpresa que Don Pancho estaba muerto Quiso jugar con la muerte y sucedió una tragedia Esto que sirva de ejemplo dijo Don Joaquín Rivera Lo que le pasó a Don Pancho puede pasarle a cualquiera Le tocan las colondrinas cuando van bajando el perejero Y cuando abrieron la caja todos se soltaron riendo Mas cual sería su sorpresa pues Don Pancho estaba muerto Y cuando abrieron la caja todos se soltaron riendo